Como bien menciona, una agrupación de crecimiento exponencial tanto en el Estado como en el país, y por qué no en un municipio con vías de desarrollo como era nuestro Tulum. Entonces creo que aquí se puede dar grandes oportunidades para aquellos empresarios, microempresarios y todo aquel que busque como tal emprender un negocio y que sepa que pueda ser atendido por gente con capacidad para poder ayudarle a solventar todas esas situaciones que se les puedan presentar. Gracias.